¿Qué opinas de la OIT? No hay que mirar el lado negativo de la cuestión, lo positivo es que la expectativa de vida de las personas ha aumentado sensiblemente y que también hay personas, hay adultos mayores que cuando llegan a los 65 años tienen ganas de seguir trabajando. Es un debate que se está dando en el mundo, no solamente en Argentina, ni es una cuestión, ni es una idea aislada. Se está dando, yo creo que es bueno charlarlo, que es bueno debatirlo, de esto se trata, nosotros tenemos esa impronta siempre de sentarnos, conversar y ver qué es lo que opinan. Me parece que es un debate muy profundo que tiene que dar la sociedad, insisto, no tengo una opinión para dar al respecto, pero me parece que es bueno el debate, que es sano darlo.